Música ¿Cuántas veces nos ha pasado que buscamos algo y tras dar vueltas mucho rato, nos damos cuenta con que había estado en nuestras narices? Llegan las vacaciones y buscamos a dónde ir. Abran bien los ojos, que Cañete, a solo un paso de Lima, es un destino perfecto, creo, para casi todos. Para empezar, olvidémonos de Lima y su tráfico. Dejemos que la Panamericana Sur nos lleve hasta el kilómetro 132. Música Primera parada, el distrito de Cerro Azul. Música Vamos a empezar muy cerca al mar y luego nos vamos hacia el valle. Música Este es un lugar donde hay muchas cosas para contar y hacer. Música Es un pueblo pequeño. Se hizo famoso como balneario en los años 60, por sus estupendas olas. Un lugar que era visitado casi exclusivamente por tablistas. Música Su historia se remonta a los primeros años de la república. Vean su enorme muelle de 1925. Acá funcionó un puerto bastante importante. Por aquí llegaron los primeros inmigrantes chinos y japoneses, que cuando se abolió la esclavitud, vinieron a trabajar en las haciendas de la costa. Música Esta casa que ven aquí, esta casa fue construida por la British Sugar Company, limitada, hacia el año 1906. Que se traía el azúcar de la hacienda Santa Barora para exportarlo por el muelle viejo. De acá de Cerro Azul, que se hizo en el año 1830. Se exportaba el azúcar por acá. Pocos son los que conocen esa historia. Y esta casa fue construida por japoneses con capitales ingleses, para el servicio de la British Sugar que estaba radicada en Santa Bárbara. Por entonces Cañete era netamente azucarero. Música Actualmente, la glorieta de su plaza y el marejón intentan darle prestancia al pueblo. Música Hay muchos restaurantes de comida de mar. También hoteles sencillos y varias casas que se alquilan en verano. Música Pero lo mejor aquí es el mar y sus playas. Unas al sur, a un lado de las rocas y su célebre faro, que parecen interminables. Música Y otras a ambos lados del centenario muelle. Música Estamos a solo hora y media de Lima y aún hay más. Andando con nuestro amigo Wally Valderrama, reconocido promotor turístico, llegamos al restaurante de Efraín Morales. Música Pero también a degustar platos con el más famoso de nuestros pescados. Música Música Como lo que tiene por acá, la tiene con ajo, la tiene tipo anchoa, principales anchoas europeas. Un piqueo buenísimo para cualquier cosa. Ya saben. Además, ustedes saben que comen los delfines. Los delfines, los inteligentes delfines, comen anchoveta. Hay que seguir el ejemplo entonces. Música Anchoveta, la misma con que se hace solo harina de pescado. Esa misma que mucha gente no quiere comer, aquí es una delicia. El Estado hace campañas para difundir su uso. Y por su lado, Efraín se empeña en ofrecerla y encantar a los visitantes. Y vaya si lo logra. Música Para comer rico en el Perú, solo hay que ingeniárselas. Este tiradito y lo que él llama, muchame de anchoveta, están espectaculares. Música Empezamos bien el día. Y vean, ya se nota que estábamos en Cañete, tierra de pisco. Esto también, porque esto es un palito. Vamos, hay que trabajar. Música El sur de Lima, una gran oferta turística a solo un paso de su milenario pasado y muchas tradiciones. Música A solo unos metros del muelle, existe un complejo arqueológico llamado el Huarco. El complemento perfecto de esta playa. Música El muelle, el balneario de verano y algo de cultura y misterio, todo frente al mar. Música Aquí existió una ciudadela pre-inca, hecha de barro. Fue la capital de un importante señorío. Los incas la conquistaron y como muestra de su victoria, hicieron un largo camino que llegaba hasta el mar. Música Esta ciudadela antigua está solo a un paso del mar. Los peruanos de ayer y hoy compartimos los mismos gustos. Música Un lugar hermoso y un paisaje perfecto. En su próxima visita no se quede solo en la playa. Mueva las piernas. ¡Vamos! Recuerde que el Perú se conoce caminando. Música Música Música